Profesor José Villena, profesor Reinaldo Castro, muchas gracias, eso sí, con orgullo, señora Frida Chilinos, por Chumbivircas, por Santo Tomás, Guerra Brava del Perú, amigos del extranjero, un abrazo. ¿Para qué con tanto empeño me enamoraron tus ojos? ¿Para qué con tanto empeño me enamoraron tus ojos? ¿Qué te costaba decirme, Cholita, tengo otra dueña? ¿Qué te costaba decirme, Cholita, tengo otra dueña? Sigue, pues sigue buscando otros amores mejores Sigue, pues sigue buscando otros amores mejores Para el Señor José, para el Señor Reinaldo Castro, Señor José Villena, tus hermanos, tus hijos, Sigue, pues sigue buscando otros amores mejores Sigue, pues sigue buscando otros amores mejores Cuando pases por el puente no bebas agua del río Cuando pases por el puente no bebas agua del río Que tengas amor pendiente como tuviste conmigo Que tengas amor pendiente como tuviste conmigo El amor pendiente como tuviste conmigo El amor pendiente como tuviste conmigo Y un temprano en alto se queda En alto se queda Esa música, vamos, Saúlito Esa bandolita Esa guitarra, chay Esa otra Esa música, vamos, Saúlito Música de recuerdo Vamos, José Villena Reinaldo Castro Música de recuerdo